El concierto de Aranjuez, sin duda alguna, una de las obras más célebres del repertorio sinfónico del siglo XX, compuesta por el maestro Joaquín Rodrigo, español, y que a través del tiempo se convirtió en una de las obras más importantes y más icónicas del repertorio para orquesta en el siglo XX. Un concierto muy especial, muy emotivo, sobre todo su segundo movimiento, que además está dedicado a la muerte de uno de los hijos del maestro Joaquín Rodrigo. Yo soy Mario Arevalo, quien estará invitado como solista de la Orquesta Sinfónica Nacional el día jueves 15 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Nacional. Los espero para que compartamos con ustedes el prestigioso y famoso concierto de Aranjuez. Noveno concierto de temporada extraordinaria de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, con aire español. 20 horas. Gran Sala Efraín Recinos. Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ministerio de Cultura y Deportes.